...para que me cuentes de una vez por qué Marc Anthony se lleva el tijeretazo del día. Señores, el tijeretazo del día se lo doy, pero con todos mis ovarios y mis gemelas a Marc Anthony. Ustedes pueden creer, y estoy de acuerdo con Jennifer López, que ayer, por supuesto, estaban en Harling, en el barrio natal de Marc Anthony, entregándole aquel premio maravilloso, y que creen que el muy, ya no sé ni cómo llamarlo, el muy asomado, agarró y se le salió una cosita que una mujer jamás perdona. Y yo quiero que ustedes vean qué fue lo que le dijo a nuestro amigo Ángel Villagómez de Escándalo TV, cuando él le preguntó cómo iban esos maravillosos días de casa. El secreto, el secreto de seis años. Celebraron seis años de matrimonio, se los ve felices. ¿Cuál es el secreto, la clave para ustedes? Paciencia, mi hijo, paciencia. No, 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 no. ¡Oh, my goodness! ¿Ustedes vieron la carita de Jennifer López cuando le dicen entre dientes a él? Nice, nice, deja que llegues para la casa, mi hijo. Mira, a mí me han contado que las peleas de Jennifer López y Marc Anthony son tremendas. Apocalípticas. No, 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 son de pagar escondedores. Recuerda algo, que ella es gringa, es verdad, pero ella pelea en latino. ¡Mírame, hijo! Además, no solamente es latina y apasionada y eso, sino que además es una diva. Imagínense, vivir con una diva no debe ser nada fácil. Ahora, me encanta que Marc Anthony se lo tome a broma, porque si le ha tocado tener mucha paciencia con ella, pues que no diga, bueno, paciencia. Yo creo que eso le salió del alma a Marc Anthony y de verdad que lo estaba sintiendo y es lo que ha tenido, que ha debido tener durante todos estos seis años la paciencia. Pero esa clave de cualquier relación. Sí, sí, pero entonces deja como mal parada a Jennifer López al decir que paciencia, ¿no? Porque es una...